Con cuantos famosos anduviste, Osvaldo? Pues la realidad es que yo no miraba si era famosa o no famosa. Buena respuesta. De novela, pues. No, no, no. Tal vez, déjame ver. Así de pareja a pareja formarnos. Ah, bueno. La mamá de mi hijo mayor es una excelente periodista, Carmen Dominici. Carmen Dominici. Carmen Dominici, sí, claro. Ay, perdón. Ah, te hice reír. Esos son los más bellos que existen en el planeta. Los de Carmen. Los de mi madre. Ah, bueno, claro. Te lo prometo. Sí. ¿Y cómo limpio esto? Que no se quita. Pues sí, Carmen es la mamá de mi hijo mayor, Carmen Dominici, sí. Guau. Es Juliano. No, mira, con eso no. Pues bueno, Carmen Dominici y ya. Guau. Aunque la mamá de mi hijo del medio. Que se pueda saber. De Puerto Rico. Que se pueda saber. Que se pueda saber.